Salieron dos encuestas, la de Polimétrica, Cifras y Conceptos y la de Embam. Dichas encuestas preguntaban por tres cosas, en general muchas preguntas, pero había tres cosas muy generales. Uno, la evaluación de la Administración Duque y todo su gobierno, los diferentes ministerios, el plan de vacunación, la reforma tributaria, etc. Dos, el panorama para las elecciones del 2022 presidenciales y algunas de ellas preguntaban sobre preferencia en partidos políticos. Y tres, había una serie de preguntas sobre el país, la más importante es que si creía que las cosas iban marchando bien o mal en Colombia. La encuesta trae datos y palos muy importantes, pero uno podría decir que hay cuatro grandes conclusiones. Primera conclusión, la Administración Duque está en sus peores números, iguales a los de noviembre del 2019, previo al gran paro nacional, cuando estaba en el fondo. La imagen favorable de la gestión Duque está sobre el 30 al 33% y su desfavorabilidad está por encima del 60%. Y eso se lleva abajo al señor Álvaro Uribe por sus problemas jurídicos y también echa muy al traste todo su gobierno. Incluso el ministro de Salud, a pesar de estos datos tan terribles de la pandemia, tiene mejor imagen que el presidente Iván Duque. Pareciera que Duque está llevando al fin del Centro Democrático. Hay un segundo dato de la encuesta que realmente es impresionante y es sobre el tema presidencial. Gustavo Petro muy sólido, como en otras encuestas, pero en la de Inbamer está ya por encima del 30%. Y en los escenarios de segunda vuelta, gana. Que esto es lo llamativo con respecto a otras encuestas. Generalmente lo que se decía de Gustavo Petro hasta esta encuesta era, el hombre es muy sólido, pasa a segunda, pero todo el mundo le gana en segunda por el miedo que causa. Esta encuesta, diferente a todas las demás, dice que Petro ganaría en escenarios de segunda vuelta. Pero además trae a un Sergio Fajardo que baja, pero muy sólido, por encima de 15 puntos. Y Marta Lucía, que estaba en 18, pasa a 11, también baja, baja bastante. Y significa que la derecha está totalmente pulverizada. A hoy, a hoy, falta un año para elecciones. Pero tenemos dos candidatos con cierta solidez arriba, pero obviamente Petro está doblando, más que doblando a Sergio Fajardo, muy sólido. Mientras que los candidatos de la derecha, la más importante es Marta Lucía Ramírez, que no ha salido a hacer campaña, está en la vicepresidencia. Y ya Tomás Uribe comienza a subir como ya dos puntos, ya va en cuatro puntos. Vamos a ver eso qué significa. Pero tenemos un escenario con dos candidatos muy fuertes, Petro, que es el más sólido, otro candidato que es Fajardo, en esa coalición de la esperanza. Y en la derecha tenemos una Marta Lucía también muy sólida y los demás marcando muy por abajo. Pero falta un año y cualquier cosa puede pasar. Hay una tercera conclusión de las encuestas, que tiene que ver sobre las oportunidades de los diferentes sectores políticos. Por un lado, el petrismo sólido, porque ya tiene su candidato definido. Seguramente la consulta que él va a hacer con otras personas, pues está hecha para que él gane. Y no va a haber emoción en la competencia, está muy sólido. En la consulta de centro hay mucha oportunidad. Si uno hiciera una cosa que no se debería hacer, pero si se hiciera una suma aritmétrica entre los candidatos de lo que llamamos la coalición de centro, Fajardo, Robledo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, es una suma bastante alta, tiene la oportunidad. Pero la indecisión del Partido Verde, los errores estratégicos que se están cometiendo, puede llevar a un colapso de esa coalición. Así que si no corrigen, esto va a ser muy dramático. También en la centro derecha pareciera que se va a armar algo por fuera del uribismo. César Gaviria, Vargas Llera seguramente se va a meter. Vamos a verlo, Char, Lilian Francisca Toro. Pero lo cierto es que ahí se va a armar algo. De tal forma que quedaría el uribismo con un sector del Partido Conservador para sus posibilidades. Y obviamente los partidos cristianos que no figuran, no preguntaron por ellos, irían aparte. Un escenario pulverizado. Habíamos pensado que esto iba a tener tres, cuatro consultas, pero estamos hablando de casi cinco consultas. Un escenario bastante abierto lo que se manifiesta en ambas encuestas. La última conclusión es el momento en que sale la encuesta. Hay que tener cuidado. Las encuestas es la mejor forma para medir la realidad política de un país, de una ciudad, de un departamento. Pero es una fotografía, no es la película completa. Eso lo que significa es que la encuesta sale en un momento donde el gobierno hace una muy mala salida de una reforma tributaria que le va a costar muchísimo electoralmente al Centro Democrático. Un momento, el pico de la pandemia en los centros urbanos principales, de mucha desilusión, después de una apertura económica, esto volvió el tercer pico, es decir, mucho pesimismo. Y un momento en el que solo un sector político, que es Gustavo Petro, ha clarificado el tema presidencial. En la coalición de centro falta mucho por decantarse y en la derecha Marta Lucía Ramírez es tercera, pero ni siquiera es candidata, es vicepresidenta, no ha salido a hacer campaña. Entonces, esta encuesta sale con estas tres cosas. Falta mucho tiempo, nada está dicho, el panorama está demasiado abierto y cualquier cosa puede pasar. Tanto para los que salen alegres de la encuesta, como para los que salen tristes o los que salen en tablas.